En solo dos minutos, tus dientes amarillos se blanquean y brillarán como perlas. Ingredientes. Un cubito de jengibre pelado. Una pizca de sal. Media cucharadita de pasta dental. Y medio limón fresco. Preparación. En un tazón, raya finamente todo el cubito de jengibre pelado, teniendo mucho cuidado de no dañarse la mano. Luego, vierte una pizca de sal y mueve bien. Puede ser cualquier tipo de sal, no es uno en específico. Después, agrega media cucharadita de pasta dental y vuelve a mover bien todos los ingredientes. Finalmente, exprime el zumo de medio limón. Mueve bien hasta crear una pasta homogénea, lista para aplicar a los dientes. Toma un cepillo de dientes y te lavarás con esta pasta blanqueadora en las noches y solo una vez a la semana. Suscríbete y dale clic a la campanita. En la actualidad, están de moda los tratamientos odontológicos para blanquear los dientes. Sin embargo, algunos se realizan con productos invasivos que podría dañar el recubrimiento de las piezas dentales y esta situación podría ser irreversible. Ahora bien, ¿sabías que la medicina alternativa sugiere que algunos productos naturales servirían para blanquear los dientes? A continuación, descubrirás cada una de las propiedades blanqueadoras que tienen sus ingredientes de esta mágica pasta casera. Número 1. El jengibre. Las propiedades antioxidantes del jengibre lo convierten en un potente blanqueador del esmalte de los dientes. Además, sus propiedades antiinflamatorias combaten la inflamación de las encías. Y si tienes jengibitis, puede evitar una periodontitis. Otro de los grandes beneficios de consumir jengibre es que te ayudará a tener un buen aliento y a no sufrir halitosis. Número 2. La sal. Si bien la sal cuenta con una textura granulosa que favorece la exfoliación de los dientes para eliminar el sarro dental, su acción blanqueadora y limpiadora resulta muy extrema para nuestras encías y dientes. Por ello, su uso debe ser mínimo y en periodos largos de tiempo. Por lo menos, una vez a la semana. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Número 3. El limón. Gracias a sus propiedades antisépticas y antibacterianas, es excelente para favorecer la eliminación de sarro acumulado, prevenir la acumulación de placa bacteriana y combatir el mal aliento, aportándole a la boca una sensación de limpieza y frescura muy agradable. Las grandes dosis de vitamina C que contiene también son perfectas para limpiar y fortalecer las encías, ayudando así a mantenerlas siempre sanas. Finalmente, recuerda que el principal paso para cuidar tus dientes es tener una buena higiene dental. Esto implica cepillar los dientes tres veces al día y utilizar también hilo dental. Por otra parte, se aconseja reducir el consumo de tabaco, café y otros alimentos que manchan los dientes a largo plazo. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!